Continuamos con otra información y es que un hombre fue ultimado por miembros de una comunidad en La Vega cuando supuestamente fue sorprendido realizando un asalto a una banca de lotería. Isaac Rosario de Microvisión, Canal 10 en La Vega, trabajó esta información y la presenta en el siguiente resumen de noticias. Isaac, buenas tardes, adelante. Gracias desde Microvisión, La Vega, este es un servicio especial con un resumen informativo desde La Vega para Red de Noticias NCDN. Decenas de personas de la comunidad de Bakuí abajo golpearon salvajemente a un joven anoche luego de que este presuntamente intentara atracar una banca de esa comunidad. El joven, identificado como Víctor José Grullón de 27 años de edad, había salido con rumbo desconocido según informaron sus familiares. ¿Por qué no era malo? Yo tenía que decirle a los policías, era, y traerse el cuartel, que cuartel se hacía su justicia para no matarlo así. Lo que yo sabía que él andaba con un amigo y el amigo se fue, no te sé decir muy bien porque no me he enterado. Minutos después, el joven falleció debido a los traumas recibidos según certificó el médico legista Armando Reynoso. Golpe contuso y herida contusa es lo que presenta hasta ahora ese cadáver. De su lado, la Policía Nacional de la Vega, a través de su vocera, ofreció detalles del hecho. Intentaron sustraer una motocicleta mediante atraco en la comunidad de Bakuí abajo y que posteriormente estos elementos penetraron a una banca de lotería para robarle el dinero a la joven que allí labora. Sin embargo, la comunidad, la comunidad pues persiguió a estos elementos donde unos de ellos recibió varios golpes. Finalmente, el director del hospital, doctora Armida García, del Seguro Social en La Vega, doctor José Comprés, se refirió este viernes a las quejas que han presentado a través de las redes sociales algunos de los ciudadanos que acuden a ese centro de salud, los cuales han hecho referencia a las condiciones que presenta el edificio y su mobiliario. Independientemente de que hay un poco de exageración con relación a lo que tú dices, tiene gran parte de verdad. El director del hospital se expresó titubeante al momento de responder a la pregunta de cómo se manejaba el centro de salud con las filtraciones que presenta el edificio. No, realmente no tenemos filtraciones ahora mismo, salvo una que tenemos, producto que se está remodelando aquí en el área de farmacia, pero en el área de internamiento ni consultorio amerita que se reparen, pero las filtraciones están controladas. Asimismo, el funcionario indicó que esperan su momento para la remodelación debido a que la entidad a nivel nacional está realizando inversiones. El Seguro Social como institución macro ha hecho inversiones, ella en el hospital de El Salvador de Gautier, en Santiago, La Vega no le ha tocado todavía y estamos esperando que le llegue el turno a La Vega. Es todo lo que tengo por el momento, desde Microvisión La Vega, soy Isaac Rosario, regreso contigo. Muchísimas gracias Isaac y feliz fin de semana.